Hola, buenas tardes. Estamos en el tema 2 de juegos motores en el curso 2018-2019 y vamos a ver en principio los elementos y mecanismos de los juegos motores partiendo de su lógica. ¿Cuál es la lógica y los elementos que componen los juegos motores? Pues ahora vamos a ver cuáles son esos. Vamos a ver que lo primero que queremos previo a los mecanismos es tener una ficha de juego. La típica ficha de juego es lo que todo el mundo quiere, una receta en la que pone nombre, juego, nombre del juego, descripción, la regla, etc. Ya en el año 90, de esto hace ya casi 30 años, yo cuando era alumno hice este fichero de juegos en el que lo hice digitalmente y este fichero ya estaba digitalmente y era lo mismo. Era un pequeño resumen de cada uno de los juegos. Lo digo porque hoy día ya lógicamente es que todo esté hecho de forma digital, sobre todo para mejorar la envío, comunicación y visualización. Básicamente lo que tenía una ficha de juegos de esta época era el número del juego, porque eran varios juegos, la clasificación aspectos formales, el objetivo, qué tipo de objetivo era, qué cualidad motriz, qué contenido se trabajaba, el nombre del juego, en qué instalación se iba a utilizar, el medio, la edad, material, etc. Y había un desarrollo, una descripción más compleja en la que se veía la organización, el desarrollo práctico y alguna regla de observaciones. Y eso sí, la gráfica, un pequeño gráfico como vemos abajo, un pequeño gráfico como vemos abajo en el que se dibujaba un juego. Eso pues hoy día puede ser bastante mejorable y es lo que pretendemos. Al final lo que teníamos es un pequeño resumen del juego de forma escrita, algo estático, algo con información que no va más allá de lo que se puede leer y ya cada uno lo puede interpretar de una forma diferente. Aquí vemos cuáles son los diferentes aspectos formales que puede tener un juego, como son las fechas de realización, en qué fechas se realiza, el tiempo que va a ocupar ese juego, en general, las diferentes cosas que va a tener este acta o resumen, el nombre, instalaciones, material, que lo he puesto con iconos para que luego, cuando hagamos unos pósters más visuales, podamos poner todos estos iconos, los sistemas reducidos del juego, que son muy interesantes para la progresión dentro del aprendizaje, los objetivos, qué tipo de objetivos son, la edad a la que va indicado este juego, si es competitivo, si vamos a poner objetivos, habrá que poner una evaluación en esos objetivos, las reglas del juego y las sanciones que tienen esas reglas cuando no se cumplen, la localización del juego, si es por ejemplo un juego tradicional, si el juego, por ejemplo, es colectivo, qué repeticiones tiene o las variantes que les podemos proponer y sobre todo esto apoyado en referencias, que hoy día, además de podernos apoyar en las referencias, fuentes primarias, tanto artículos como libros, podemos, que son un poco estáticas, podemos tener algunas mejores, más dinámicas, más activas, como por ejemplo pueden ser los vídeos, tal y como aparece en el canal de Juegos Motores, en el cual incluso podemos señalar puntualmente un segundo, un punto temporal dentro del vídeo para ir directamente a ese juego sin tener que perder tiempo en visualizar los 20 o los 15 minutos de juego, sino ir directamente a ese extracto y poder verlo. En general es todo lo que tenía una ficha tradicional, quizás algunas cosas más, con un pequeño astra o resumen. Bien, pero describir los juegos en algunos casos es mucho más y entonces una pequeña ficha que hemos venido utilizando aquí desde hace unos años es la que está relacionada con, la que está relacionada con el enlace que os acabo de mostrar, con el enlace que os acabo de mostrar, y ahí es donde hago una presentación de, pequeña presentación un poco más compleja de qué es lo que quiero yo en el diseño de unos juegos motores. Bueno, pues en el diseño de un juego motor, vamos a ir a ese enlace, podemos ver cómo describir este juego motor. Pues cómo describimos este juego motor, pues igualmente con el número, el número que hace referencia al orden dentro de un juego, de la sesión, de la planificación, y podemos añadirle también algún tipo de número identificativo por si tenemos muchos juegos en ese fichero que vamos a tener de juego. Algo muy interesante es el tiempo, las repeticiones, las pulsaciones en las que se puede hacer ese juego, las repeticiones que vamos a tener, la tasa cardíaca entre qué pulsaciones y qué pulsaciones debemos realizar este juego, o las pulsaciones en las que se debe de empezar este juego, cuándo un juego está divertido, si tiene un número determinado de repeticiones, o un tiempo determinado. Al final hacemos referencia a lo uno en intensidad de juego, y en este caso se debe poner la mayor información posible. Hoy día ya nosotros también nos planteamos el planificar, además del tiempo, con diferentes opciones, el tiempo de organización, el tiempo que se dedica a la organización del juego, el tiempo de información, el tiempo que se dedica a la información del juego, el tiempo de actividad motor o tiempo motor, que sería el tiempo que dedicamos a realizar actividad física, y el tiempo que, en el que, además de estar realizando actividad física, o sea que sería tiempo de actividad física y motor, estamos realizando o cumpliendo el objetivo motor de ese juego. Este tiempo de actividad física o motor del juego, en el que estamos cumpliendo el objetivo o que está dentro del objetivo, sería una parte del tiempo de actividad física del juego. Si nosotros queremos hacer el total de tiempo que ha durado un juego, o que vamos a planificar un juego, si lo planificamos sería tiempo de información, tiempo de organización, más tiempo de actividad motor. Con esos tiempos se sumaría el total y tendríamos el tiempo total del juego. Si lo que estamos es registrando el tiempo del juego, pues tendríamos el tiempo de actividad, el tiempo de información, tiempo de organización, tiempo de actividad motor, y además el tiempo imprevisto o tiempo perdido que hemos tenido en esa sesión. En ambos casos, tanto en la planificación como en el registro, habría un tiempo que estaría dentro del tiempo de actividad motriz, que sería el tiempo, en el caso de la planificación, que pensamos que va a durar el tiempo que vamos a dedicar a estar dentro del objetivo, o sea, es que se va a cumplir el objetivo dentro del juego, en la planificación, pero también si registramos el tiempo del juego, el tiempo en el que el juego ha estado cumpliendo ese objetivo motor. Bueno, seguimos con la organización y material, y vemos toda la información que podría aparecer en relación a la organización y distribución de los alumnos, el material, cómo hacerlo para que sea más sencillo, hacer una relación del material por grupo, cuatro alumnos con un balón, etc., o tener en cuenta el material global que se va a utilizar, cuántos grupos va a haber, cuántos alumnos por grupo, qué material va a haber por cada grupo, y algo que es muy interesante, que ya hemos mencionado anteriormente, las situaciones reducidas de juego, para ir siempre en progresión de juegos o tareas, juegos en los que hay tareas que tienen menos dificultad, o juegos que tienen menos dificultad, a juegos que tienen mayor dificultad, para que haya una protección en su aprendizaje, en su dificultad, o incluso en la intensidad también. Descripción. En la descripción, ¿para qué nos vamos a buscar un nombre de juego extraño si ya tenemos un nombre del juego? Lo que sí hay que intentar es poner todos los nombres del juego, como por ejemplo a uno el quema, en una zona de España le dicen cementerio, en otro le dicen brille, pues si somos capaces de ponerlo, pues ponemos en el juego, como nombre del juego, quema, y después en la descripción, o en algún apartado ponemos, también se le conoce por brille, cementerio, matar, el matar, etcétera. Objetivos operativos y mecanismos del juego, pues serían, ahí los diferentes objetivos que tienen que ser operativos, que no vamos a hacer, no vamos a poner en el juego unos objetivos que no sean fácilmente conseguibles dentro del juego, y entonces pues, también habrá que tener en cuenta algunos mecanismos del juego para cómo realizarlo. Desarrollo del juego y la evolución y la distribución de los grupos, cómo va a ir dentro de los participantes, de la distribución de los grupos, los participantes, el material, cómo vamos a evolucionar en el espacio. Si hemos puesto objetivos, también tendríamos que ver los aspectos a evaluar. Los aspectos a evaluar, pues deben quedar indicados claramente y estar relacionados con los objetivos. También algunos, remarcar alguna parte del juego que sea necesaria para que funcione bien el juego. Y palabras clave, para que haya palabras clave que están ilusionadas por los contenidos del juego. Los contenidos que se van a desarrollar en el juego sobre todo, nos interesan los contenidos relacionados con la motricidad, las cualidades físicas, etc. Aspectos claves. ¿A qué le llamaríamos aspectos claves? Pues aspectos claves del juego que se van a utilizar en los que incluiremos, por ejemplo, individualizaciones para algunos alumnos o modificaciones para que todos puedan participar, adaptaciones para alumnos con necesidades educativas especiales o también algunos aspectos en los que haya que hacer hincapié para que en ningún momento el juego pierda gracia porque en muchos casos hay elementos en el juego que si no se tienen en cuenta, el juego ya pierde su sentido. También vamos a poner un gráfico que el gráfico lo podemos hacer de la forma más significativa posible utilizando simbología específica. Como vemos, este dibujo es estático pero se puede hacer más dinámico, más visible para que tenga más información y entonces vemos como este jugador realiza una cinta, este le pasa y lo realiza una cinta, se desplaza acercándose al jugador con balón, el jugador con balón le pasa, se acerca a canasta botando, cuando está cerca de canasta lanza canasta y otro jugador que es el que recoge el rebote y se lo pasa al que está en frente del arco. Esto se ve muchísimo más claro que si lo hiciésemos solamente con imagen. Esto es una forma de ver el juego con simbología específica con una perspectiva cenital, una perspectiva desde arriba. También podemos ver otro tipo de juegos en los que queramos resaltar algún ángulo corporal o alguna posición determinada como por ejemplo aquí que es cuando están haciendo el pino en el cual podemos poner varios dibujos, varias secuencias de dibujos o hacerlo que se mueva por ejemplo aquí que estos son solamente cuatro imágenes. ¿De acuerdo? Esto es una cosa muy sencilla. Bueno, pues como antes describíamos el juego de una forma muy básica pero ahora no es que sea más compleja sino que están más detallados algunos aspectos y es los que vamos a seguir ahora incidiendo. ya hemos visto el enlace que este es el enlace donde podemos ver la presentación del diseño de juegos motores de una forma teniendo en cuenta sobre todo los aspectos formales y ahora vamos a seguir con los elementos de los juegos motores también siguiendo con los aspectos formales pues como por ejemplo donde el espacio donde vamos a utilizarlo habitualmente pues utilizamos un pabellón que es un pabellón o pista polideportiva aunque en muchos casos se podría utilizar cualquier plaza nosotros utilizamos la imagen de un pabellón que aquí se ve una imagen de 360 grados del pabellón B de la Facultad de Ciencias del Deporte también podrían ser otro tipo de instalaciones cubiertas o de alguna forma determinada o instalaciones específicas que tengan unas líneas con unas características determinadas al aire libre si es que se necesita el aire libre o en interior o en un pabellón o en un lugar cerrado hay muchos juegos que no necesitan ninguna instalación específica sino solamente porque se han jugado toda la vida de forma tradicional y son juegos motores y se realizan en un espacio indeterminado como puede ser cualquier plaza etc. El tiempo ¿qué tiempo le vamos a dedicar al juego? ¿qué tiempo es el idóneo para que este juego funcione bien? ¿o de qué a qué tiempo? porque hay algunos juegos que a lo mejor para introducirse dentro del juego cuesta algo más de trabajo hay juegos que se necesita un conocimiento previo si no lo hemos adquirido en otro juego anteriormente no podemos jugar a ese juego entonces es algo que hay que tener en cuenta ¿qué tiempo le vamos a dedicar a ese juego? que no sea de organización de distribución de material de información a los alumnos a los estudiantes sin cuánto tiempo de verdad vamos a estar jugando otro elemento de los juegos que esto vale para los este tipo de simbología la que podemos utilizar y la encontraremos en la página que viene posteriormente y es pues jugadores cuántos jugadores va a haber en ataque cuántos jugadores van en defensa podemos poner los numerados de diferentes colores para que resalten y se visualicen bien al mismo tiempo que explico diferentes tipos de jugadores que podemos ver os muestro los dibujos para que veáis que disponemos de este tipo de material entonces es importante saber cuántos están en ataque cuántos están en defensa cuáles son los diferentes grupos y eso es algo que hay que tener en cuenta para poder diseñar bien el juego porque hay juegos que van a funcionar bien con más jugadores bien otros que van a funcionar mejor con menos jugadores o también tener en cuenta el material del que disponemos para poder realizar este juego a lo mejor se podría jugar bien a este juego con 20 jugadores pero no tenemos material suficiente para días pues entonces preparamos dos en el espacio que tengamos dos juegos diferentes para que puedan estar alternándose el material para la utilización de ese juego y mientras los otros hacen otro tipo de juego reglas lo importante de las reglas hasta hace muy poco tiempo solamente se hablaba de reglas del juego que es lo que tenían las reglas del juego como se iba a jugar de que forma se iba a jugar pero hay algo que no se nos puede olvidar que además de las reglas tenemos que poner sanciones reglas y sanciones dentro del juego cuáles son esas reglas que van a determinar que un juego pues sea divertido o no entonces por eso es importante que puntualicemos y marcamos bien la regla porque hay juegos que se diferencian simplemente por una pequeña regla como por ejemplo puede ser rugby y fútbol europeo pues en fútbol se da con el pie en rugby se puede ver con la mano y con el pie pues ese tipo de normas y no olvidar que junto a una regla debe haber una sanción hacia esa hacia esa regla y nunca se sanciona con actividad física objetivos antes solamente hablamos de una forma de objetivos genéricos o que sean de operativos pero tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de objetivos como estamos hablando de juegos motores lo principal es el objetivo motor el objetivo motor es el principal el principal objetivo del juego pero además tenemos que tener en cuenta que va a haber dentro del juego objetivos de consecución objetivos a partir de los cuales vamos a ir consiguiendo puntos para llegar vamos a conseguir puntos vamos a ir consiguiendo diferentes partes del juego para conseguir la finalización o meta del juego que sería el ganar ese juego tenemos objetivos motores dentro del juego y los objetivos de consecución que son los diferentes objetivos que vamos consiguiendo para que al final lleguemos a ganar el juego por ejemplo objetivos de consecución en baloncesto pues se van consiguiendo puntos se van consiguiendo puntos a través de las canastas vamos consiguiendo canastas y la meta el objetivo meta para ganar el partido al final del partido tener más puntos un equipo que el equipo contrario móvil tenemos diferentes tipos de móviles hay que jugar con ellos y en función de los diferentes tipos de móviles tenemos que darnos cuenta que hay móviles que por su forma pues directamente con un balón de baloncesto alguien va a ponerse a votar el balón o por el tipo y características que tiene nos va a dar un juego diferente por ejemplo un balón de rupi para votarlo pues muy interesante porque su bote no va a ser tan fácilmente predecible y podemos utilizarlo para juegos en los que queramos poner algo más de hacer implemento muchas veces para poder utilizar esos esos móviles pues hay algunas veces un material específico o a lo mejor un material pesado que está relacionado con cómo vamos a utilizar esos móviles dentro del juego así por ejemplo tenemos un jugador por algo de hockey o algo así y utiliza un material duro como puede ser el disco y los y los sticks entonces hay implementos vestuarios complementos tener en cuenta que a veces hay que tener mucho cuidado con el tipo de materia que se utiliza porque algunos materiales pueden ser utilizados como armas dentro de clase pueden ser peligrosos tener en cuenta pues que en algunos juegos en los que se utiliza por ejemplo este disco es muy importante que lleven por ejemplo protección en la cara y algunos algunos juegos solamente se juegan con un material específico por ejemplo si hiciéramos algo en hielo pues se supone que tendremos que ir con unos patines especiales para no caer finalmente tenemos otro tipo de material estructural como son las porterías material grande más difícil de transportar porterías estas porterías las estamos viendo desde una perspectiva cenital y bueno pues una portería que son cosas que es material estructural otro tipo de material que por ejemplo si necesitáramos 20 pelotas para los alumnos es muy difícil transportarla de un lugar a otro o que tener más porterías de las que hay en un recinto determinado por eso hay que prever eso con bastante entregación a estos a estos elementos le vamos a llamar elementos estructurales estos son los elementos estructurales que se utilizan en el juego y vamos a dar en principio un fin a esta primera parte a esta a esta parte y continuaremos con otro vídeo posteriormente a esta parte a esta parte a esta parte se utilizan por el